Tomo el cartucho. Coloco viscolástico en el extremo capilar del cartucho y las cavidades huecas. Tomo la lente. La posiciono con la áptica siempre abierta hacia la izquierda del cartucho. Acomodo suavemente la lente sobre el viscolástico de la cavidad hueca del cartucho. Priego y verifico que la lente haya quedado alojada totalmente en el capilar del cartucho. Acomodo el cartucho. Acerco el tip del émbolo. Presiono lentamente buscando que se igualen las presiones entre un extremo y el otro del capilar. Eso se puede ver porque el líquido se mueve lentamente. Presiono y eyecto la lío de forma intacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!